¡Hola Pipotes! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Ruby Random Lock. Como sabéis, tenéis en la descripción, en oculto, un vídeo con el entrenamiento, con el leveleo que he hecho con el equipo, para que veáis que no hay trampas. Drogo en OP está a punto de evolucionar. Está a nivel 9, le quedan 222. Aquí tiene Mordisco y Girofuego. Jesús Vigit que sube como la espuma con Bomba Sónica, la verdad es que me ha sorprendido. Y por último, Pepo Tron, que también está al 9, que sigue teniendo Viento Plata y Reserva. De hecho, Jesús Vigil, bueno, Rubén también subió un nivel. Jesús Vigil intentó aprenderme Hidrocañón, creo que era. Y dije que no, porque de momento prefiero tener Bomba Sónica. Quizá más adelante, cuando se puedan recordar movimientos, quizá le pueda enseñar Hidrocañón. Y quitarle Bomba Sónica, por ejemplo. Bueno, dicho esto, vamos a continuar la aventura. Que hay ganas ya, ¿no? De llegar por lo menos al Bosque de Petalia y vencer al Equipo Magma, que ya está ahí liándola. Bueno, aquí ya habíamos capturado a Jesús Vigil. Cara ya no puede decir que no tiene mote ni nada de eso. Y mira, un Spoink. También podría saber si un Spoink. Y venga, vamos allá. Ataque Mordisco. Velocidad extrema. Yo voy a atacar porque... Así Drogonope pilla experiencia. Y quieras que no... Pues le quitas una mierda. Venga, giro fuego. Y vamos a darle un poquito al rápido. Venga, Mordisco. Ah, ya va a helar de perder. Vale, pues ya está. Pues... Creo que voy a tener que volver a curar porque... No ha sido buena idea. Vale, por aquí hay alguien para luchar, creo. Y alguien que está ahí dando vueltas. Niño, niño, niño. Tira para allá. Y a ver, esa no me ve. Y nada, al siguiente me escapo. Que ya, si empieza así con un fail el capítulo. Y más, cuando ha dejado a Drogonope casi para que evolucione. Me pego un tiro. Venga, pues ya está. Y ahora sí, vamos a continuar. Y vamos a pasar de los salvajes. Porque ahora mismo no nos reporta nada. Bueno, ya estamos donde tenemos que estar. Y otra vez un salvaje. ¿Por qué? Mira, otro Spoin. Paso de ti, Spoin. No me reportas nada bueno. Cuida, no puedo ir. En serio. Tú y tu velocidad extrema. Venga, escapamos. Ahora sí. Vamos a continuar. A ver qué nos dice esta niña. El señor arenque vive en esa casita al lado del mar. Solía ser un gran marinero que navegaba contra viento y marea. Bueno, pues... Me parece muy bien, pero creo que no está ahí dentro. Una planta de vallas meloc. Hay dos. Perdón, que me he ahogado. Vamos a recoger esa vallas meloc. Porque creo que son buenas para la... Para la nada. Para el envenenamiento. Creo que sí. Para el envenenamiento. Y vallas aranjas. Le voy a dar una... A dro con OP. Ya que está tocado. Sí, pero yo quiero darle. Ahí está. Y como ves, cura el envenenamiento a la vallas meloc. Vale, pues ya está. Ahora sí. Vamos para adelante. Y este me mira... ¡No! No me acordaba del niño este que era rico. Por supuesto que acepto tu reto. Me sobra el dinero. Pues vamos a luchar contra este niño rico. A luchar contra Performer Wayne. Pues Wayne. Performer Wayne. A ver, tiene un Sanker. Vamos a hacerle girofuego. Canto mortal. Vale, pues tenemos... Tres turnos... Para cargarnos a este Pokémon. Vale, pues... Girofuego vemos que no le quita mucho. Vamos a hacerle un mordisco. ¡Trueno! ¿Qué dices? No, que soy volador. Arre, 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 arre. A ver, contro, 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 contro... Uf. Muy eficaz. Menos mal que no he sido crítico. Sí, curate, hijo mío. Pero es más, te voy a cambiar porque con el contador ese ahí... De... De turnos... No me fío ya. A ver, alguien que... Que se lo cargue... Yo creo que Jesús Vigil, que tenía terremoto. Se lo podrá cargar a este Sanker. Vale, Trono otra vez. No nos va a quitar mucho, creo. Porque además... Jesús Vigil es un Pokémon evolucionado. Y venga, terremoto para ti. Adiós, Sanker. Que te vea muy bien. Pues lo he dicho. Sanker debilitado. Drocon gana 39. Muy poquita experiencia, pero bueno. Prefiero que gane así poquito a que me lo maten. ¿Por qué no he ganado? Pues muy fácil, porque el dinero no todo lo compra, hijo mío. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, los Pokémon. Le pongo esta porque es la que me ha salido. Obviamente la gente rica no tiene esa voz, ¿sabes? O sea... ¿Me entendéis, no? Vale. Por ahí no me voy, porque creo que no hay que ir por ese lado. ¿O sí? A ver si ahora la estoy liando. Vale, primer Pokémon de ruta. Ni más ni menos que un... Un Odish. Ja, ja, ja. Un Odish. Vale, pues... Un Odish salvaje. Venga, Droconope. A por él. Giro fuego. Nada. Un ataque fallado. Patada, salto alta, que no nos quita un cagarro porque somos voladores. Giro fuego otra vez. Pa' ti. En tu cara. Vale, le quita bastante. Pues... A ver, otra patada, salto alta. Hay que tener... Cuidado con esto. Y a ver, primera Poké Ball. Que le lanzamos a este Odish. La pena es que sea hembra porque no tengo comentarios de Nix de chicas. Así que nada, ya está. Odish atrapado. Vamos a ver qué nos reporta este Odish. Durante el día, Odish se entierra en el suelo para absorber nutrientes valiéndose de todo el cuerpo. Cuanto más fértil sea el suelo, más brillo tendrán las hojas. ¿Quieres ponerle un mote a Odish? Sí. Pues yo lo siento, pero el siguiente en la lista es Efra Pakes. Esta vez si vas a estar en el equipo, no te voy a dejar en el PC. No vas a ser un Magikarp. Y ahí está. Efra Pakes. Bienvenido al equipo. Y a ver, qué tipos tienes y qué ataques tienes, Efra Pakes. Tipo hielo. Muy bien. Entusiasmo. Cambia precisión por energía. ¿Se va curando algo así? Y solo tiene patadas alto o alta. Pues lo llevas claro, hijo mío. Vale, aquí también se lucha o qué. Veamos qué más podría haber si Efra Pakes. O un Silcun. Un Silcun. Podría ser el hermano perdido de Drogon o P. Venga, huye. A ver, este no me lucha, ¿verdad? A veces hay cosas en el suelo aunque no puedes verlas. Por eso siempre tengo los ojos abiertos cuando voy de paseo. Vale, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Un puño suerte. Pues mira, mira qué suerte hemos tenido encontrarlo. Vamos para... No, para abajo, para abajo. Un Tirogue. Pues mira, podría saber si un Tyrog. Pero no ha querido el juego que lo sea, Efra. Vamos a cambiar, que tampoco me la quiero jugar. Vamos a poner a Rubén. Y que haga lo que quiera ese Tyrog. De hecho, esto me va a servir como entrenamiento. Hoja aguda, vale. Pues eso ya es un problema, ¿eh? La hoja aguda. Yo creo que con un movimiento sísmico basta para vencer a este tío. O con dos, mejor dicho. Sí, mejor con dos, aunque bueno... La hoja aguda... Nos está dando un poquillo por saco, ¿eh? Venga, pues muérete, Tyrog. Dale experiencia a mi Drog con OP, eso sí. Vale, 39. Pues mucha experiencia no pillas, ¿eh, Drogón? Llevanos por aquí porque creo que hay un objeto y una mujer. Cuidado con la mujer, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí tampoco, ahí tampoco. A ver, pilla esto. Un polvo de curación. Pero, ¿para qué quiero yo eso? En un bloque si no me han envenenado ni nada. Intentar atrapar el Pokémon de otro entrenador es igual que robar. Solo se deben lanzar Pokéballs a los Pokémon salvajes. No lo olvides. Ya lo sé, señora. Vámonos ahora sí a intentar atravesar este bosque Betalia. Y a ver. Contra ese entrenador no quiero luchar. Eso lo tengo más claro que el agua. Estadte quieto, niño, ¿eh? ¿Quién mira el patrolao? Vale. De momento ya lo hemos esquivado bien. Vale, por aquí no hay ningún objeto. Se oyen ruidos. Y a ver, solo necesito un paso en el que tú no me mires. Vale, perfecto. Pues, escapamos de ese entrenador. Pico afilado. Porque este, que yo recuerdo, tenía seis Pokémon. Y no me voy a quedar aquí sin continuar la historia. Así que nada, vamos a avanzar. Quizá vengamos más adelante a por él. O incluso entrene yo con él. Y aquí, aquí sigue la historia, por fin. Mmm, ni uno. No hay ni uno. Hola, ¿has visto a un Pokémon llamado Rumis por aquí? Me encanta ese Pokémon. Iba a tenderte una emboscada. Pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque Betalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar. Así que, aquí estoy. Tú, investigador de Devon. Suelta esos papeles. Ah, ahora ya no tienes agua, ¿eh? Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces, ayúdame. Eh, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? Ninguno que se cruce en el camino del equipo Magma sale bien librado. Aunque no levante dos palmos del suelo. Venga, que te deja nave de palo. Venga, pues cántame la flaca y lo que quieras. Team Magma. Vamos a por ese recluta... Bueno, Joe God. Es un dios, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y tiene un Groudon. En serio, tío. Es un Groudon. Así, para empezar, de guay. Un Groudon, ¿eh? Pues, a ver. Contra Groudon... Contra Groudon... Jesús Vigil. Jesús Vigil, que además tiene Bomba Sónica. Y nos va a ayudar bastante. Ojo, que estamos los dos a nivel... Meteorobola. Cuidadito. Cuidadito la Meteorobola, ¿eh? Venga. Bomba Sónica. No hago ni sustituto porque... Me va a quitar un huevo. Vale. Pues si resistimos esta Meteorobola, ese Groudon... Se va. Venga, pues Bomba Sónica para ti. Y aquí en el... En serio, en el Team Magma le dejan el Groudon a cualquier parguela. El primero que te encuentras. ¿En serio? Vale. Drocon Ope sube al 10. Perfecto. Pues Drocon Ope va a evolucionar. Y Jesús Vigil gana 210. Muy merecidos. Y aquí hemos derrotado al Dios Joe. Esto tiene que ser una broma. Eres muy fuerte. Pues ahí está. Y ahí está. Drocon Ope está evolucionando. Vamos a ver a qué evoluciona nuestro querido Drocon Ope. Sea Beautifly o Cascun. Vale, Beautifly. Pues nada, vas a ser una mariposa muy bonita. Drocon. Así que si estás viendo este vídeo, enhorabuena. Es evolucionado. Ahora tienes alas. Y tienes los ojos más grandes que el cuerpo, casi. Enhorabuena. Tu Drocon Ope se ha convertido en Beautifly. Y aprendió protección. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay que tener valor para entrometerse en los planes del Equipo Magma. Volve a luchar conmigo. Bueno, eso me gustaría. Pero no me queda ni un Pokémon en forma. Puede que sepas... Pues que sepas que los del Equipo Magma estamos tras algo en Ciudad Férrica. Por hoy te perdono la vida. Pues gracias, hombre. Gracias por contarme tus planes. Uy, uy, uy. Casi no lo contamos. Gracias a ti ese granuja no me robó unos papeles muy importantes. Para agradecerte tu ayuda quiero darte esta Super Bowl. Pues nos dan una Super Bowl. Perfecto. Pepote Super... Pepa puso Super Bowl en el bolsillo de objetos. ¿No ha dicho ese matón del Equipo Magma que buscaba algo en Ciudad Férrica? Uy, uy, uy. Esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Y sigo sin saber a qué nivel está Petra. Venga, vamos a ver si podemos salir ya del bosque. Bueno, primero vamos a ver los tipos de Drocon Ope. Que está al 10. Y es tipo Tierra. Por nada, no cambia a los tipos. Pero bueno, tiene protección. Así que protección, girofuego, mordisco. No es mala combinación de ataques. Por aquí no habrá más entrenadores, ¿verdad? Niño, ¿tú quieres luchar? ¿Eh? ¿Quieres luchar para despedir el capítulo? Hola, ¿qué tal están tus Pokémon? Si es tan débil y si quieres evitar los combates, alejate de las zonas de hierro alta. ¿Qué me pasa? Ay, que me equivoco. Cada dos palabras. Paluna Super Bowl. Pues mira, ya tenemos dos. Pero aquí no hay que capturar nada. Así que vamos para adelante. Espero que esté... No. Si llevas Pokémon Bicho a la escuela, te haces con un club de fans. Pues tengo a Drocon Ope. ¿Eso cuenta? A ver este niño. Tiene un Pokémon. Élite for Florentino. ¿Qué pasa aquí con los Élite for? Peliper. Pues Peliper nivel 8. Vamos a ver con protección qué nos hace. Vale, reducción. Pues no ha sido buena idea. Pero igualmente vamos a cambiar. Y vamos a sacar a Jesús. Yo creo que sí. Venga, Jesús Vigil. Tú puedes hacerlo bien. Si no, siempre tenemos ahí a... Su puta madre. Adiós, Jesús Vigil. Esto no es verdad. En serio. No puede ser. No me lo creo. Ya está. Pues nada. Adiós, Jesús Vigil. Un Pokémon que prometía y se va a tomar por culo. Por nada. ¿Quieres jugar bien fuerte? Pues... Vamos, Rubén. Tú puedes con él. Movimiento sísmico. Vale, no se lo carga. Necesita recuperarse de su mierda, plantafero. No le hacemos nada. Ojo. Megacuerno. ¡Eh, eh, eh! ¿Quieres un duelo de megacuernos? Toma megacuerno, pati. Ah, que tiene cambio color. Ya lo has dicho. Muy bien. Pues plantafero quizá no me quite tanto de vida. Bueno, ahora tengo dos turnos para hacer un movimiento sísmico. Pues ya está. Joder, qué pena. Ese Jesús Vigil. En serio. Pues... Pelipper eliminado. Y... Ya está. Y ganamos al segundo Elite Four del juego. Que nos encontramos. Sí, quiero conservar mi club de fans. No puedo perder. Sí, no quieres perder, ¿verdad? Bueno, ahora ocho contra ti. Si tienes un Pokémon bicho grande, la gente parece que te respeta más. Sí, sí. Lo que tú quieras contarme. Vale, una valla látano. Para el Pokémon GO. Para el que no lo sepa, pues se han... Actualizado el juego con las vallas de la tercera generación, aunque estén en la segunda. Otro Odis. No quiero más Odis. No quiero nada. Quiero llegar y curarme. ¿Pasa algo? Vale, pues por ahí no podemos continuar. ¿Qué hay que usar? Corte. Y a ver, por aquí... Puf. Pues aún nos queda un cacho. Encima hay un combate doble ahí adelante, pues... Vamos a meternos aquí en la floristería esta. Y... Ya subiré de nivel. Y ahora en cuanto eso, miro el nivel que tiene Petra. Para estar a su nivel, pues una pena lo Jesús Vigil. Lo siento, tío. Siempre la cago. Y qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Por nada, Pepotes, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Compártelo en vuestras redes sociales. Comentad algo del capítulo si queréis que un Pokémon tenga vuestro nombre. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, Pepotes. Venga, dale ya a ese botón de like. Suscríbete, coméntame, me hará muy feliz leerte. Y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr. Porque si no, no creceré en suscriptores mucho más. Te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien.